Pero los ojos estaban puestos en la novedad de este año, se acordará, lo platicamos aquí, y era esto, ¿no? La alerta que se iba a enviar a nuestros celulares vía mensaje, absolutamente a todos, esa fue la promesa, ¿no? Es esta que ve en pantalla, ahí está. ¿A usted le llegó? Cuénteme en redes sociales, porque a mí no me llegó, ¿eh? A muchos de aquí, compañeros, nada de nada, al menos con la prueba de las 11 de la mañana. Eso sí, hubo a quienes sí les llegó, pero después de la hora, incluso hasta el mediodía, no, bueno, pues nos falló, ¿no? Esto que sería por primera vez algo histórico. Pero bueno, a otros la alerta les llegó hasta más de tres veces, les cuento, en el transcurso de la mañana, incluso pasadito el mediodía, todavía varias personas recibieron estos comunicados que estaban previstos que llegaran puntuales absolutamente todos los celulares, ¿no? Con el simulacro a las 11 de la mañana y nada de nada. Esto provocó que la gente se quejara en redes sociales, claro, porque pues no llegó, o porque también, como le digo, se repitió varias veces. Algunos incluso se molestaron y subrayaron que siempre pasa lo mismo en estos casos. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo la autoridad sobre esto? Pues lo que todos percibimos, que en efecto, pues no llegaron a muchos celulares, ¿no? Ya sabemos, agregaron que ya trabajan para diagnosticar qué fue lo que pasó y corregir el error. La Agencia Digital de Innovación acentuó que es la primera vez que se aplica este nuevo protocolo, ya lo habíamos comentado aquí, y que lo van a mejorar. ¿Mejorar? Híjole, pues les falta mucho, ¿no? Era la primera vez, pero prácticamente nadie les sonó, ¿no? O con fallas.